Bueno, ya estamos acá en vivo nuevamente. ¿Qué tal, estimados seguidores? Muchas gracias por conectarse nuevamente y seguir este nuevo ciclo de entrevistas que realizamos y lo vamos a realizar a lo largo de este 2022. Queremos agradecer a las organizaciones que nos acompañan en esta serie de entrevistas que estamos realizando, el CEAG, que es el colectivo de ecuatorianos residentes en Córdoba, en Argentina, y también queremos agradecer a la Asociación de Residentes Ecuatorianos Doleste de Minas Gerais, en Brasil, que se unió a la iniciativa de esta propuesta. También queremos agradecer a aquellos colectivos ecuatorianos residentes en otras latitudes que nos siguen con atención y replican nuestras entrevistas. Muchas gracias también a ustedes. ¿Por qué llamamos a nuestras entrevistas pensamiento profundo? Porque creemos que la herramienta, precisamente la pregunta, en un formato de entrevista, tiene la capacidad de activar algo, una idea, un pensamiento, una reflexión, en la mente y en la vida de nuestra o nuestro invitado. Es justamente lo que intentamos en este pensamiento profundo, ir de a dos por un camino de lo abstracto a lo concreto y viceversa. Un camino en donde lo inmaterial, lo no convencional, lo creativo, lo trascendental, lo analítico, sea una posibilidad para conocer otros aspectos de, pero sobre todo, en la vida de una persona. Este espacio pretende, a partir del diálogo, generar una serie de reflexiones de algunas temáticas. En política la hicimos en el año 2019 y 2020. En el 2021, a personajes vinculados a la cultura y las artes. Y en este 2022, a las temáticas que se han propuesto es, de los dos colectivos, están relacionadas especialmente a la cultura física y el universo del deporte que se vincula con cada uno de nuestros invitados. Estos encuentros que realizamos son a personajes que consideramos tienen una vital relevancia y se han convertido de alguna manera en referentes de la actividad física y deportiva en la actualidad, tanto en Ecuador como en América Latina y en el mundo. Como hemos comentado en anteriores encuentros, en este espacio hay una persona que viene a escuchar y otra persona que viene a contarnos algo. Por eso lo más importante de estos encuentros son el contenido. Marta nació un 6 de septiembre del año de 1977, es ajedrecista ecuatoriana y también gran maestra internacional de ajedrez. Ha representado a Ecuador en varias olimpiadas de ajedrez, logrando obtener medallas en varias ocasiones. En la Olimpiada del Mundial de Ajedrez del 96 en Armenia y en la de 2008 sobre todo en Dresde, Alemania, que fueron muy destacadas. A lo largo de su carrera ajedrecística ha obtenido un sinnúmero de campeonatos como panamericanos, sudamericanos, bolivarianos, abiertos internacionales, entre otros. Actualmente también posee el título de entrenadora FIDE y forma parte de la Comisión de Ajedrez de Mujeres de la FIDE. Queremos dar la bienvenida a este pensamiento profundo a Marta Fierro. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Estás en Guayaquil. Hola, buenas noches David. Un saludo pues muy especial a todos los que nos están siguiendo. Sí, estoy en Guayaquil. Feliz de estar aquí en mi tierra y bueno, feliz de poder compartir un poco de toda mi vida que ha sido el deporte, ¿no? El ajedrez en este caso. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por el tiempo. Antes de empezar, Marta, quisiera pedirte un favor. Puedes escoger una de las dos manos a ver qué te sale, derecha o izquierda. Vamos a hacer el sorteo. Ok, vamos con la derecha. Con la derecha mía. Sí. Bueno, juegas con las negras esta vez. Ah. Me gusta, ¿eh? No, mucho le gusta a mí me gusta con las negras. Bueno, muchas gracias. Te va a tocar jugar con las negras. ¿Es así los sorteos del ajedrez? ¿En la mano? ¿Cómo son los sorteos? No, en competencias ya oficiales hay un sistema que primero pues lo ponen como ranking de los títulos, de lo que el elo significa la fuerza del jugador. Y poco a poco pues van ahí, el sistema va poniendo a un jugador contra otro. Mientras vas ganando, vas jugando contra los otros jugadores que ganan. Y el sistema es quien turna los colores. Normalmente se hace una blanca, una negra, a veces se puede repetir. No se puede repetir más de dos veces el mismo color. Por ejemplo, si yo juego blancas, ahí me toca negras, podría jugar una vez más con negras, pero después la siguiente tengo que jugar con blancas. Ah, bien, bien. Es decir que ya hay un sistema preestablecido para equiparar, digamos, el juego de blancas y negras en cada jugador o jugadora. Sí, porque se considera que las negras, como tienen la segunda jugada, no comienzan la partida, no comienzan con una pequeña desventaja. Ah, bien. Bueno, ¿cómo fue tu primer encuentro con un tablero de ajedrez, Marta? Bueno, fue más o menos cuando yo tenía 13 años, yo creo que 13, 14, 13 años. Y mi papá me enseñó a mover las piezas, pero así, digamos, en la casa de jovia. Y poco a poco, pues, jugábamos siempre. Y la verdad que me ganaba con el mate más simple, el pastor, ¿no? Me ganaba y no me decía cómo defenderme. Hasta que poco a poco yo mismo me di cuenta, me defendí. Y así comenzó todo. Luego me llevaron a la escuela de ajedrez, que existía, ahora ya no hay, pero una escuela de ajedrez en Guayas, en Guayaquil. Y ahí comencé a practicar. Comencé a practicar y la verdad que me gustó. Pero al comienzo no me enamoré inmediatamente del ajedrez. Fue más que todo después de seis meses, un año, por ahí, ahí sí. Todo el mundo piensa que el ajedrez es muy difícil. Y no es verdad. Al comienzo, las jugadas pueden parecer, es algo nuevo. Cuando uno aprende algo nuevo, pues, sí, al comienzo puede ser un poco complicado, pero poco a poco uno va aprendiendo el ajedrez, digamos, puede llegar a todas las edades, a todo el mundo, ¿no? Para saber mover las piezas y las estrategias básicas, ¿no? Entonces, el momento que yo me di cuenta y entendí que lo que era el ajedrez, ahí fue que me comenzó a encantar más y más y más. Y hasta, desde los 13 años hasta ahora no he parado. ¿Y quiénes fueron tus primeros maestros en este deporte? ¿Recuerdas de...? Bueno, dices tu padre, ¿no? Tu padre seguramente te habrá enseñado algo. Sí. Pero tus primeros maestros formales, ¿quiénes serían? En la escuela de ajedrez de Guayas tenía al profesor Icaza, que todavía enseña, el profesor Ricaurte, y un maestro que vive ahora en Nueva York, el profesor Márquez. Ellos tres fueron prácticamente los primeros que me enseñaron a las primeras estrategias en el ajedrez. Y fueron bases, fueron mi base, mi base para después yo entrenar por mi cuenta, porque fui y soy bastante autodidacta, o sea, yo mismo me entreno. Y cuando inicias una partida en competición, ¿aparecen en tu memoria los recuerdos de estos maestros o de esos primeros pasos de autodidacta, Marta? Siempre ellos me dieron la base, la base de toda mi estrategia, mi conocimiento. O sea, cada uno de ellos me impartió bastantes cosas que no me acuerdo exactamente durante las partidas, digamos, lo que me enseñó cada uno, pero seguro que mi subconsciente está bien, bien, bien impregnado, digamos, en las primeras bases del ajedrez. Y es lo más importante, porque creo que si tú aprendes bien las bases, después puedes ir mejorando todo. En cambio, si lo aprendes mal, después, aún si progresas, te van a quedar fallas. Entonces, yo creo que ellos hicieron un buen trabajo al inicio de mi carrera, y la verdad que cuando yo comencé a los 13 años, que en el ajedrez se comienza normalmente a los 4 años para competir internacionalmente, tuve que recuperar mucho tiempo. Me acuerdo que en mis primeros años entrenaba, salía del colegio, bueno, también competí en natación, y después entrenaba de 6 a medianoche, pero años de años lo hice sin parar. Y ahí recuperé mucho tiempo, pude lograr mejorar mi nivel. Creo que después de más o menos 3 años ya me hice maestro de ajedrez, que normalmente se demora 5 o 6 años, y yo lo hice en 2, 3 años. Conversaba con algunos amigos ajedrecistas, esto de lo destacable de tu encuentro con el ajedrez a una edad mayor, si se quiere, a los 13, 14, cuando en realidad es un deporte que se inicia muy temprano, ¿no? Sí, es más, me acuerdo de una anécdota que yo fui entrenando a unos niños a un campeonato mundial en Vietnam, fue hace algunos años, y había la categoría sub 6, o sea que jugaban niños menos de 6 años. Entonces sí, desde los 4 años se puede jugar ajedrez hasta los 100. El otro día vi una foto de un jugador, había un match de un niño de 10 años contra un señor de 100 años. Eso es lo lindo de la ajedrez. Parece ser que es de los únicos deportes en donde la diferencia etaria no es un impedimento para el juego en este deporte, ¿no? Sí, 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 ahí uno no tiene, digamos, bueno, si hay un nivel, una edad máxima, pero no creo que sea edad, más que todo es el tiempo que uno va jugando ajedrez, que yo creo que no se puede progresar más de cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, si uno lleva jugando ajedrez 10 años, 15 años, yo creo que ahí ya llega al tope, no por la edad, sino más que todo por el tiempo que le ha dedicado al ajedrez. Entonces, de ahí yo sí considero que como el ajedrez es bastante estrategia, conocimiento, uno cuando llega a cierto nivel siempre se mantiene, ¿no? Se mantiene más o menos ahí, no puede bajar mucho de nivel. Esto que cuentas, Marta, iniciaste a los 13, 14 años, ¿eras la única mujer en los torneos, es correcto? En muchos campeonatos en Estados Unidos sí fui la única mujer, y no solo en Estados Unidos, en Europa también, era la única mujer y habíamos, o habíamos uno o dos más, pero poquísimas. Es que en el ajedrez todavía hay pocas mujeres jugando ajedrez. Yo creo que no llegamos ni al 20%. ¿Y cómo es vivir esa experiencia? ¿Sentías que había alguna especie de molestia en los varones cuando perdían contigo, por ejemplo? Sí, yo sí sentía que era incómodo para ellos, porque aparte de ser mujer, bueno, era niña. Entonces, no estaban acostumbrados también a jugar contra una niña. Y sí se sentían, pues, un poco sorprendidos, pero poco a poco se fueron acostumbrando. Pero la verdad que sí se siente, digamos, cuando yo competía en los primeros campeonatos y era la única mujer, sí sentía bastante, demasiada tensión. Entonces, por ejemplo, en mis partidas yo jugaba y tenía a toda la gente ahí viendo mis partidas, cuando yo en realidad no era un maestro, no era un gran maestro, sino que más que todo era una atracción porque era la única o una de las pocas mujeres jugando en los campeonatos. Entonces, sí, sí se siente un poco la presión, pero bueno, luego uno más o menos se acostumbra y en mi caso a mí me daba más fuerza porque me daba más ganas de ganar la partida y ubicarme en buenas posiciones en esos campeonatos. Y sí, sí logré ganar varias veces esos campeonatos abiertos. ¿Y cuál es tu reflexión o explicación del por qué históricamente hay más jugadores varones que mujeres en el ajedrez? Bueno, yo creo que es bastante un tema social también. El ajedrez era, y todavía un poco, considerado un deporte para hombres, para niños. Y yo creo que también influye mucho cuando uno comienza un deporte, los padres, ¿a dónde guían al niño? ¿A qué deporte? Entonces, en el ajedrez no había muchas mujeres y yo creo que a los padres no les gusta un ambiente para una niña donde hay muchos niños al comienzo, digo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso aquí de nuestro país y en otros países, es muy difícil que una niña de 13, 14, 15 años viaje sola a competir en diferentes campeonatos. Hay muchos entrenadores que son hombres y las familias normalmente preferirían que, si no viajan con la familia, viajen con una entrenadora. O sea, es una cuestión bastante social, yo creo. Y como no hay muchas mujeres todavía en la base de la pirámide, entonces por eso que no hay todavía muchas mujeres en el top del mundo. Yo creo que hay que incrementar mucho la base para que poco a poco, pues, hayan más mujeres jugando ajedrez y también en el top del mundo. Y también, pues, incentivarlas con varios proyectos. La FIDE hace ya algunos años implementa algunos proyectos. Por ejemplo, hay campeonatos donde ahora las regulaciones solicitan que sean igual cantidad de mujeres que participen. Y estas mujeres, pues, también tienen opciones a becas universitarias para que sigan jugando ajedrez y sean auspiciados por sus universidades, que eso es una motivación no solo para la deportista, sino para los padres también, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, los títulos. En ajedrez hay títulos de gran maestro, hay títulos de gran maestra. Son dos títulos diferentes. Que sí se requieren diferentes, o sea, diferentes torneos, diferentes rankings. Sí, que el título de gran maestra de mujeres sí se requiere menos requisitos que el de hombres. Pero es un estímulo. Es un estímulo para que consigan un título y de ahí poco a poco, pues, se vayan incrementando las mujeres y haya más niñas participando. Es importante también tener un modelo a seguir. Y nosotros, por lo menos en mi caso, yo tuve a la famosa y gran Judy Polgar como modelo, ¿no? Es una jugadora que llegó al top, al top del top. Para mí la mejor jugadora de la historia y que demostró que una mujer puede, puede conseguir los mejores lugares. Ella le ganó a Casparo, le ganó a todo mundo. Entonces, si ella pudo, todas podemos. Es cuestión de incrementar el número de mujeres y las posibilidades. Precisamente nosotros en el programa, bueno, tenemos algunas imágenes como que presentamos a nuestras invitadas. Y quería presentarte esta imagen a ver qué es la primera reflexión que se te viene. Hablaste un poco de ella, pero te la voy a presentar. ¿Qué te pasa cuando ves esta imagen? Una guerrera. Judith es una, aparte de ser una gran, gran persona, porque la conozco bien, es más, ella vino acá a Ecuador y nos fuimos a las Islas Galápagos hace unos años. Le tengo bastante aprecio, le tengo un respeto impresionante. No solo fue la, para mí ha sido la mejor jugadora de toda la historia, pero aparte de todo lo que vio en el ajedrez, ahora es una embajadora del ajedrez, enseña ajedrez, masifica el ajedrez en su país y en todas partes del mundo. Entonces, ella es una guerrera, para mí es la mejor de la historia. ¿Has jugado con ella, digamos? ¿Has tenido algún juego con ella? ¿Cómo te ha ido? Con Judith no he jugado oficialmente con ella, no he jugado, no. Pero, seguramente alguna partida amistosa hemos jugado, pero hace 20 años o más. Sí, seguramente me ganó, pero no recuerdo, la verdad. Pero ella, digamos, ella marcó un cambio importante. En el ajedrez, como había dicho, que se necesitan modelos a seguir, y ella fue mi modelo a seguir, y estoy segura que de muchas jugadoras más. Marta, sobre el juego del ajedrez, intuyo que, digo, ¿con qué fichas te gusta jugar, arrancar un juego, con blancas o negras? Entiendo o intuyo, digo, por lo que juega C4 o E4, puede ser las blancas. La verdad, no me disgusta jugar con las negras, porque tengo esquemas que conozco muy bien con las negras, y yo sí considero que las negras tienen forma de guiar el juego, o sea, más o menos de hacer ir el juego por donde uno desea. O sea, yo, no es que prefiera las negras, pero no me disgustan. Las blancas siempre tienen la primera jugada, pero con blancas uno tiene que saber bastante sobre bastantes aperturas, porque con blancas, si juegas E4, puedes jugar Siciliana, Caroca, Escandinava, y X, 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 X apertura. En cambio, con negras, si te juegan E4, yo, por ejemplo, puedo responder G6. Si te juegan D4, respondo G6. Si te juegan C4, respondo G6. Si te juegan F4, respondo G6. O sea, tengo mi sistema que puedo jugarla contra cualquier cosa que me haga las blancas, y a las blancas la hago jugar en donde yo me siento cómoda. Esto que dices del G6, ¿cuántas jugadas mentalmente puedes tener en tu cabeza cuando te toca mover una ficha, una pieza? No sé, o sea, por ejemplo, en la apertura, muchísimas, porque conozco ya los diferentes esquemas, lo he jugado miles y miles de veces, pero digamos en una partida, ya cuando ya es medio juego y son posiciones nuevas, sí podría, tal vez, unas 10 jugadas, dependiendo de la posición, porque de las 10 jugadas hay subvariantes y subvariantes, y alternativas que se hacen, no 10 jugadas, se pueden hacer 30 jugadas, entonces es difícil mantener más jugadas. Entonces todo depende de la posición. Si la posición es muy complicada, 6 jugadas, pero con subvariantes, ¿no? Y el movimiento, perdón, una pregunta técnica, el movimiento cuando tú lo haces, ¿lo piensas en términos del casillero, digamos el número del casillero, si es blanco, si es negro, o el movimiento más de la pieza, digamos? ¿Dónde está ese...? ¿Cómo opera, digamos, tu mente en ese momento? En la posición, o sea, yo no pienso, digamos, en el color de las casillas, ni nada en ese particular. Más que todo, en la posición que pieza es la que más puede funcionar. Hay posiciones donde uno no sabe qué jugar. Una posición que está tan complicada es que uno no sabe qué jugar. Entonces la mejor jugada es mejorar una pieza. Por ejemplo, cuando uno no sabe qué jugar, tienes que mejorar la pieza y no debilitarte. Esa es la clave de todo. Pero de ahí en sí no he pensado nunca, digamos, las casillas, a no ser que sean posiciones técnicas de alfiles, por ejemplo, que si es alfil de casillas blancas, tengo que evitar poner piezas en casillas blancas para no bloquearme alfil. Esos detalles, depende, sí. Depende, claro, la posición. ¿Cómo te sientes más cómoda jugando con partidas rápidas, anormales, a una hora por jugador? Bueno, a mí me encantan las partidas rápidas, me encantan. Es más, cuando yo gané el campeonato mundial de Juegos de la Mente en China, el 2008, le gané a casi todas las jugadoras. Bueno, estaban todas las mejores del mundo, estaba la campeona mundial, estaban todas, lo gané un tiempo de tres minutos más dos segundos por jugada, o sea, tiempo rápido. Y creo que durante toda mi vida jugué mucho blitz, que se llama blitz, ajedrez relámpago, que le llaman en Argentina. Entonces, estoy muy acostumbrada a jugar bastante con, por intuición, rápido, ¿no? Esquemas que conozco. Me gustan las partidas rápidas, pero las partidas, o sea, ajedrez clásicos son las más oficiales, entonces, esas tengo que jugar. No me gusta jugar, por ejemplo, de una hora, porque estamos en el medio. A mí me gusta jugar o rápido, o sea, partidas rápidas de tres minutos, o partidas clásicas de horas y de horas. Mira, qué interesante. Volviendo a este tema, digo, de las ajedrecistas, hablamos hace un rato, pero te quería preguntar esto, ¿no es el juego del ajedrez machista, digo, al tratar de defender siempre al rey, de la derrota, del arrincolamiento, y todas las piezas al servicio de que eso no suceda? ¿No te parece que el ajedrez pueda tener esos tintes machistas? El juego. No, porque la dama es la pieza más fuerte, más bien el rey es el más débil, porque hay que protegerlo, más bien al contrario, porque quien da mate normalmente es la dama, y es la que, digamos, las piezas programan todo un ataque para que la dama llegue a dar el jaque o el mate final, ¿no? Y el rey siempre se tiene que quedar resguardado de sus peones, y no sale a atacar. Entonces, más bien la dama es la empoderada del ajedrez. Marta, en algunas regiones se conoce a los alfiles, hablabas hace un rato de los alfiles como obispos, ¿es correcto? En portugués se llama bispos el alfil, pero no sé si también en algunas regiones de Argentina, pero en Ecuador no. Parece que en el norte de Europa le dicen también como obispo, digo, lo que probablemente tuvo una influencia en la posición de la pieza al lado del rey, en el tablero, y el estatus de la iglesia como principal asesora de la monarquía, digamos. ¿Coincides en que los obispos pueden ser las piezas más conservadoras en el tablero? Parecería una coincidencia en la vida real. ¿Más conservadora? Digo, porque arrancan en una línea, claro, porque arrancan en una línea y se mantienen en esa línea, no pueden saltar, no pueden cambiarse de esa línea. Sí, pero el alfil es la pieza que puede causar más daño porque muchas veces ataca todo en una diagonal, o sea, hay jaques, por ejemplo, que se ataca el rey y atrás de esa diagonal está la dama, la torre. Entonces, el fil puede ser que se maneje solo en un color, pero cuando son posiciones abiertas, son posiciones complicadas, los alfiles son terribles para ir contra el rey. Yo creo que las piezas más pacíficas son los peones, porque son prácticamente, bueno, es raro, no dependes toda la posición, porque los peones son las piezas que defienden al rey, pero también son las piezas que atacan al rey contrario. Entonces, no sé, en la ajedrez no sé qué pieza sea pacífica, en realidad, porque todas son, todas van al ataque un momento dado, a el rey. Ese es el único que se queda siempre en su casita, ahí esperando que lo proteja. Que lo proteja. Marta, en relación a esto, el poner el cuerpo en un juego de ajedrez, digo, en general, en el deporte, en las actividades físicas de alto rendimiento, como lo que haces tú, se vinculan de alguna manera llevar al cuerpo a una situación límite y en el ajedrez el rendimiento pasa por el esfuerzo mental, que incluye tácticas, hablabas hace un rato de estrategias. En ese sentido, hay un esfuerzo más allá de tus fuerzas, ¿cuándo un ajedrecista siente un agotamiento? Bueno, para jugar ajedrez y a alto nivel por muchas horas es importantísimo el estado físico, la resistencia, porque uno está, es verdad que está sentado, pero uno está sentado concentrado, y cuando uno está fresco, cuando uno está cansado, puede calcular, pensar y está claro en sus pensamientos, pero cuando uno está cansado, todo lo ve nublado, hasta los problemas se vuelven más complicados, todo se ve más difícil, entonces, por eso es bueno tener una buena resistencia para mantener la concentración al mismo nivel durante toda la partida. Todos los ejercistas del top hacen mucha actividad física, cuando yo estaba en el top, digamos, de mis competencias, yo corría todos los días aquí 5 kilómetros, hacía natación, tenis, que me encanta el tenis, pero soy mala, pero bueno, me encanta, yo mantenía un ritmo, una preparación física muy importante, o sea, es importantísimo la preparación física, y lo que sí les puedo contar, que en una partida, cuando uno tiene buena resistencia, no se siente cansado, lo que pasa es, al momento que uno termina la partida, termina de estar concentrado, ahí sí vienen todas las horas de cansancio, y es más difícil, o más cansado que una competencia de natación, yo competí internacionalmente en natación, y una partida de ajedrez me dejaba mil veces más muerta que la competencia en natación, porque es el cerebro que después ya queda agotado. Claro, ¿y qué haces ahí? ¿Cómo es el proceso de relajación después de una partida? Bueno, hay varias formas, la mía es caminar, caminar al aire libre, caminar unos minutos, caminar, despejarme, y yo en lo particular no me gusta ponerme a estudiar ajedrez o analizar inmediatamente la partida, porque ya termina una partida larga, y prefiero olvidarla hasta el día siguiente, ¿no? Gane, pierda, no evito pensar en eso, yo no sueño pensando en el ajedrez, como muchos ajedrezistas lo hacen, o muchos se torturan durante todo el día si pierden una partida, no, yo tengo, yo creo que eso es algo positivo, mi ajedrez, que yo termino la partida, gano, pierda, si pierdo los primeros cinco minutos mejor me quedo un poquito aislada, para yo mismo relajarme, y después ya me olvido completamente, entonces para mí cada partida es una partida nueva, como se inicia el torneo, ¿no? Porque si no, se mete uno mucha presión, y uno tiene que jugar en el ajedrez, para mí, en mi opinión, de igual forma, si uno va ganando el torneo, si va perdiendo, si juega contra la campeona mundial, o si juega contra el principiante, uno tiene que jugar lo mejor que se puede en el tablero, no, digamos, yo no soy de las jugadoras que si voy ganando el campeonato, necesito una tabla de juego para empatar, no, porque yo sí considero que eso es una desventaja. Hablabas de estos cinco minutos cuando pierdes una partida, ¿cómo manejas el coraje, la tristeza, cómo es ese manejo? Sí, los primeros cinco minutos sí es mejor que no, no me digan mucho, pero porque por los cinco primeros minutos pues me pongo a pensar, a veces que uno pierde las partidas ganadas, o sea, que son súper ganadas pero por un nerviosismo, por un descuido o por confiarse, hace errores, pero que normalmente uno no comete, entonces, normalmente pues me gusta quedarme sola unos minutos y un poco relajarme y ya, no, no hago más, o tal vez hablar con mi entrenador, decirle cómo es posible que haya hecho esto y desahogarme un poco, pero no, de ahí no, 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 no me causa gran efecto, digamos, perder, ¿no? Claro, una pregunta, digo, ¿hay control antidopaje en el ajedrez? Digo, ¿es necesario un control antidopaje en ajedrecistas? ¿Cómo funciona el tema? En los campeonatos oficiales, mundiales, las olimpiadas mundiales por equipo, sí hay antidopaje, salió, una vez, Ecuador salió sorteado una vez, creo que como el 2002 en Bled, en Slovenia, salimos sorteados para el control antidopaje, sí, porque sí, sí hay seguramente sustancias que te pueden ayudar a estimular el, pues la concentración, el, también la actividad del cerebro durante un periodo. Está bien, el café no vendría a ser una, una sustancia que mejora la concentración o los energizantes, por ejemplo, no se puede tomar energizantes en una partida. No, sí puedes tomarse a cierta cantidad de café también, café, puedes tomarse a tres tazas de café más o menos para que no salgas positivo, a mí me gusta tomar café, a mí me encanta el café, entonces yo durante las partidas sí me tomo una o dos tazas de café, ¿no? Y bastante agua, eso sí, líquido, agua, 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 sí, para mantenerme hidratada y hay muchos grandes maestros, por ejemplo, que les gusta comerse una banana o tomar, chucarse, tomar mucho jugo de naranja durante las partidas, ¿no? Y hay otros que comen chocolate, pero en lo particular a mí me gusta el café y mucha agua, eso sí, tomo muchísima agua. Marta, me gusta comer nada. Perdón, eso último, no te terminé de escuchar. No me gusta comer nada durante la partida, eso sí, solo agua, líquido. Y antes también comes algo ligero por ahí. Depende, claro, porque si la partida, estoy a una hora y media más o menos de comenzar, sí como algo ligero, pero si estoy a tres horas, sí como un poquito más pesado, pero porque ya tengo tiempo para hacer la digestión, que no me dé sueño durante la partida, porque te puede, eso depende, si tú comes algo muy pesado, sí te da sueño durante la partida, te pones más pesada. Claro. Me gustaría enseñarte una siguiente imagen, Marta, a ver qué te pasa cuando miras esta imagen, que en realidad es una frase. Dice, si pudiéramos mirar dentro de la cabeza de un ajedrecista, deberíamos ver todo un mundo de sentimientos, imágenes, ideas, emociones y pasión. De Alfred Binet. ¿Coincides? Sí. Sí, digamos que todo eso es lo que vivimos durante una partida, imágenes, ideas, emociones, pasión, pero hay que saber controlar todo eso, porque no se puede dejar de llevar uno por las emociones, ni como dije anteriormente, ni partidas ganadas, ni partidas perdidas, porque hay que eso, hay que mantener de alguna forma un control sobre eso, no llevarse sobre las emociones y la pasión, claro, o sea, uno para jugar ajedrez tantas horas, entrenar tantas horas, tiene que ser apasionado totalmente por el ajedrez, no necesariamente por la victoria, o por ganar, sino por la belleza del ajedrez, por todo lo que es como una guerra, una batalla intelectual, sí, y claro, muchas veces uno está jugando una partida y uno está, ahí yo leía sentimientos, o sea, a veces uno siente que la posición, uno está perdiendo control, uno está, por ejemplo, ganando y comete algún error, está perdiendo el control en la partida y viene el sentimiento, ay, ¿por qué no hice esto? Entonces uno tiene que tratar de eliminar ese sentimiento y decir, bueno, ya estamos en esta posición y seguir adelante, entonces uno tiene que, tiene que controlar mucho, el ajedrez es muy psicológico, es bastante, hay técnica, pero yo creo que la psicología es importantísima el ajedrez, porque uno no se puede dejar llevar por los sentimientos negativos o muy positivos durante la partida, entonces hay jugadores de ajedrez como por ejemplo Iván Chú, que se conoce que él ha sido uno de los jugadores con más conocimiento del ajedrez en la historia, tiene una memoria espectacular, pero tiene los nervios bien, bien débiles, o sea, en posiciones complicadas se pone muy nervioso y su rendimiento baja muchísimo, entonces por eso él no ha sido un mejor ejemplo del mundo, entonces el ajedrez hay que mantener, hay que tratar de mantener un equilibrio o así, tener una estabilidad, claro que es difícil, pero hay que hacerlo. Y cuando están jugando al ajedrez, porque, digo, es una sensación mía, ¿por qué no se miran entre ellos? Miran solo el tablero, solamente se ven cuando termina la partida, o si ven de vez en cuando cómo está ubicado, cómo está sentado, qué hizo con el brazo. A mí sí me gusta ver, a mí me gusta ver bastante, por eso me gusta jugar más en vivo que en internet, porque me gusta ver los gestos de mi rival, porque con eso yo me doy cuenta si él se siente cómodo o no. Sí, yo, no es que tampoco me pongo así, porque lo puedo molestar, pero sí, me gusta ver bastante sus gestos, bastante. Interpretar cuando le incomodaste con el brazo. Claro, interpretar cuando le incomodaste con el brazo. Totalmente, o sea, hay, por eso digo que es bastante psicológico, yo recuerdo una partida que le gané a una gran maestra súper fuerte e inglesa y que ahora, bueno, ella ha escrito libros y de una apertura en particular que se llama Carocan, ella era especialista, es especialista de esa apertura, y yo había preparado una variante que ella ponía en su libro que era bueno para ella, digamos, o sea, para las piezas que ella utilizaba, ¿no? Pero estudiándola me di cuenta que su análisis tenía un error. Entonces, yo fui a jugar esa posición donde ella decía que ella estaba mejor, pero yo le fui a jugar, digamos, a la posición inferior. Y entonces, yo le jugaba pensando, porque no era algo que yo jugaba habitualmente, ¿no? Y fue una sorpresa, pero yo pensaba como si para mí también era sorpresa, ¿no? Ya cuando ella entró a la posición que en el libro decía que era mejor para ella, yo comencé a jugarle al toque, como decimos acá, o sea, de una, porque era todo mi estudio ya. Entonces, ahí yo la vi que ella, yo la vi totalmente que psicológicamente se quedó, digamos, prisionera en una posición donde ella decía que estaba mejor, pero ya psicológicamente la quebré, digamos, porque se dio cuenta que yo ya había refutado su análisis. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Entonces, le jugué para que ella tenga confianza en sus análisis. Ya cuando ya entró ahí, que yo sabía que mis análisis estaban mejor, ya le jugué, digamos, diciéndole, mira, que yo sé que te equivocaste en tu análisis y entonces ya eso, me ayudó bastante a ganar la partida, la gané bastante bien. Mira, qué interesante. Marta, me gustaría enseñarte la siguiente imagen, a ver qué te pasa cuando miras esto. No sé jugar, ¿no? Me parece, me encantaría. ¿Qué piensas de estas opciones de ajedrez, digamos, ajedrez 3D, este tipo de tableros? Me encantaría aprender, no tengo ni idea cómo sería de jugar una partida así, pero interesante, ¿no? porque sería, no sé, dar mate a los dos reyes, no sé, a los dos oponentes, no, a mí me encanta porque son creativos, entonces, el ajedrez es creativo y por qué no jugar así. como existe el ajedrez también el random, digamos que, como que el fish random que se sortean las piezas, eso también es creativo, entonces, ¿por qué no? Claro, pero has tenido la posibilidad de jugar algún juego así distinto al ajedrez clásico? Sí, sí, he jugado el ajedrez donde se sortean las piezas al inicio, que pueden comenzar las piezas en cualquier posición, esa sí, sí he jugado y sí, sí me gusta, sí me gusta porque es todas posiciones nuevas, o sea, ahí sí, digamos que la creatividad, el conocimiento también más que todo de las bases del ajedrez, pero ya no hay nada de apertura, de memoria, ahí sí es pura técnica. Me gustaría hablar un par de minutos sobre los grandes maestros del ajedrez, ¿cuál es tu opinión de Bobby Fischer, por ejemplo? Fue un gran jugador y aportó muchísimo para el ajedrez y sin duda alguna, a ver si no me equipsé, el mejor jugador de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué nunca quiso defender el título? ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que él tenía algún, algún, algunas situaciones extrañas posiblemente que lo incomodaban, o sea, él tuvo muchos problemas ya cuando jugó un match, ¿no? Él era una una gloria en Estados Unidos y después de jugar un match y llegó a Estados Unidos y tuvo más bien complicaciones. Entonces, yo creo que él se sintió presionado después de ese cambio, ¿no? De ser gloria, ser posiblemente perseguido, entonces, eso un poco lo hizo dudar de todo. Entonces, yo creo que por eso no definió el match. Yo creo que él hubiese podido seguir en el top del mundo por mucho tiempo, pero creo que psicológicamente, pues como dije, el ajedrez es mucha psicología, yo creo que ahí fue donde él tuvo bastantes problemas, ¿no? Entonces, él terminó pues viajando a diferentes países y terminó en Islandia, entonces, pero él aportó muchísimo el ajedrez y tenía un ajedrez completo para mí, o sea, era extremadamente creativo, un luchador, o sea, él sobresalió de una época donde los rusos pues controlaban totalmente el ajedrez, o sea, había solo rusos en el top y él entró por ahí y se mantuvo en el top. ¿Capa Blanca el mejor jugador de la historia de Cuba? Sí, sí, Capa Blanca fue el mejor jugador de la historia de Cuba y para mí de largo, o sea, Capa Blanca tenía una, él tenía una intuición de las posiciones impresionantes, o sea, hay muchas historias de Capa Blanca que él prácticamente veía una posición y sabía qué piezas cambiar, dónde poner ciertas piezas, dónde poner la ubicación de ciertas piezas para ganar la partida, o sea, él no necesitaba de cálculos largos o cálculos muy profundos, él más que todo entendía la posición, entendía dónde iba cada pieza y así le ganaba a sus oponentes, él no ganaba con gran táctica, él ponía sus piezas en buenas posiciones y hacía que el otro se equivoque y era un gran finalista, o sea, Capa Blanca es el mejor de Cuba para mí ampliamente por las épocas, por ahora tenemos grandes jugadores que ahora representan a Estados Unidos pero que son cubanos como Lenir Domínguez, Lázaro Brusson, también Cuba tuvo un gran jugador que falleció Guillermo García que se hace un campeonato todos los años a nombre de él que es el Guillermito García que justamente se está jugando en estos días, creo. ¿Y de los rusos para ti Karpov o Kasparov? Kasparov. Kasparov porque me identifico más con su estilo, a mí Kasparov tenía una energía en las partidas, un estudio, un talento, él era la verdad una máquina del trabajo en el ajedrez y él trajo tantos análisis, tantos estudios, tantas nuevas formas de jugar ajedrez que para mí Kasparov era imbatible, o sea, hasta el día de hoy juega a veces unos campeonatos en Estados Unidos por los top y todavía gana sus partidas y eso que está retirado. Kasparov es un luchador, claro que Karpov también es un luchador pero de diferente estilo y a mí me gusta más el estilo de Kasparov y yo he conocido a los dos y para mí Kasparov tiene cierta energía bien fuerte que no la he sentido con Karpov. Ajá, ¿has jugado con ellos? ¿Has podido jugar a algún amistoso? Con Kasparov no, no he jugado con ninguno de los dos, con Kasparov o con Karpov no, no, con ellos no, he jugado con todos los demás, o sea, por ejemplo, con Anan, con los jugadores con Karsten, con ellos sí he jugado pero siempre partidas amistosas en campeonatos así oficiales no recuerdo haber jugado con nadie ellos porque Kasparov prácticamente ya estaba retirado cuando yo comencé a subir a subir mi nivel y Karpov también entonces no tuve la posibilidad de jugar contra ellos. De jugar con ellos. Marta, como yendo digamos un poco a la recta final de este encuentro, algo de ajedrez y espacio público, conversaba con un ecuatoriano que vive en Brasil, Gerardo, y me hacía la siguiente reflexión, hay algunas plazas públicas en América Latina, varias, que implementaron algunas mesas y juegos de ajedrez por ejemplo del caso de Lima, Quito, Buenos Aires, Córdoba, no sé si en el caso de Guayaquil y alguna gente iba a jugar ajedrez de esas plazas pero conforme ha pasado el tiempo esas mesas y tableros gigantes en las plazas públicas perdieron esa función y muchos visitantes les dieron otros usos. ¿Por qué piensas que puede pasar este fenómeno? ¿Hay una cultura del ajedrez que no ha terminado de configurarse en el espacio público? Todavía hay mucha mucha cultura de ajedrez debería incrementarse la cultura de ajedrez aquí en Ecuador y no solo en Ecuador sino en varios países de Sudamérica. Sí, eso de tener por ejemplo mesas con tableros para que jueguen estoy segura que sería una cosa positiva y en Ecuador hay muchísima gente que juega ajedrez lo que pasa es que no hay no hay clubes no hay un lugar donde se puede ir a jugar juegan mucho online pero pero sería una sana distracción para cuando se vaya al parque o se vayan a las plazas a jugar ajedrez cuando yo me he puesto a jugar ajedrez a veces me he puesto a jugar en el malecón o algo de uno se ve gente que se acerca a jugar el otro día a ver el otro día jugué y di una simultánea en una plaza ¿cómo se llama? la plaza de la Merced en Machala y estaba yo me di una simultánea creo que duró como cuatro horas yo ni cuenta me di pero terminé la simultánea está muchísima gente viendo las partidas muchísima gente y se quedaron me dijeron después que se quedaron todo el tiempo yo duré como cuatro horas jugando la simultánea entonces es una atracción es una atracción porque para acá todavía es algo novedoso y muchos que que sí juegan online pero no han tenido la posibilidad de jugar en vivo entonces yo creo que es algo positivo yo estoy aquí en Ecuador implementando un proyecto social que se llama ajedrez en tu barrio donde llevamos el ajedrez a diferentes barrios del país pero más que todo me concentro en Guayaquil porque es más más fácil para mí movilizarme entonces he visto como como el ajedrez llega llega a todos o sea llega a todos y es algo de inclusión bastante porque no solo los niños juegan ajedrez también se ve bastante también que la familia se acerca a los niños y juegan entre ellos ajedrez también el otro día conocí un niño que tiene no me quiero equivocar pero pienso que parálisis cerebral tiene tiene este y para mí es el niño más talentoso que he visto en muchísimos años es increíble ese niño recién aprendió a mover las piezas y juega bastante bien o sea el ajedrez se puede incluir por todos lados o sea es en algunos lugares lo utilizan también como terapia en hospitales terapia hay ajedrez en las cárceles yo implementé un proyecto de ajedrez en las cárceles en Italia también aquí en aquí en la cárcel de Guayaquil hace el 2000 no recuerdo si fue el 2017 o 2016 también se hizo ajedrez en las cárceles entonces el ajedrez se puede se puede utilizar en varios varios lugares y que es un positivo beneficio sobre todo a los niños porque el ajedrez es una una lucha constante es una toma de decisiones constante ayuda muchísimo a la autoestima y también a pensar y a reflexionar sobre lo que puede pasar y después uno ya reflexiona y uno toma la decisión y ya sabe las posibles consecuencias entonces eso eso es lo que tú eres que te enseñe a pensar y en un momento dado cuando seas más grande cuando te digan cualquier cosa o cuando tú veas cualquier cosa tú puedas sacar tus propias conclusiones y saber si es o no es o sea un pensamiento crítico y tomar tus propias decisiones por eso yo creo que el ajedrez es muy positivo y por eso ponerlo en las plazas estoy segura que si ponen cuatro meses ajedrez y el ajedrez también es un deporte que no es muy costoso que puede costar un tablero de ajedrez y unas piezas no cuestan 15 dólares no sé no necesitas kilómetros y kilómetros de cancha puede hasta jugar muchas veces juegan los niños en las plazas en los pisos entonces deberían darle más oportunidad no solo para sacar un futuro campeón panamericano todo mundial más que todo para hacerlo a los niños pensantes desde chiquitos esto que hablas de los proyectos me hace pensar que estuviste también vinculada a este digamos puestos públicos o al menos dos que pude leer digamos coordinadora zonal del ministerio de deportes y también de haber sido cónsul en Italia ¿qué tal las experiencias en la esfera pública? a mí me encantó ambas ambas responsabilidades la coordinación de deportes me gustó muchísimo porque bueno el deporte es mi mundo es mi vida entonces yo practiqué muchos deportes no solo ajedrez yo practiqué gimnasia olímpica natación tenis y otros me encantan el deporte entonces sí podía pues gestionar de la mejor forma posible pues masificar y seguir adelante en esos diferentes deportes sí me encantó mi digamos mi paso por la coordinación de zonal en Guayaquil y en el tema de de cónsul sí era algo relativamente nuevo porque también yo por el ajedrez me movilicé a diferentes partes del mundo estuve viviendo en Estados Unidos algunos años para entrenar ajedrez también fui una migrante entonces sí sí entendía las diferentes necesidades o diferentes complicaciones que podría tener una persona fuera de su país entonces Génova en particular era una es una ciudad donde tiene el número uno de es la comunidad número uno de migrantes son los ecuatorianos en la ciudad hay oficialmente pocos pero sabemos que debe haber 23.000 o más o menos solo en la ciudad entonces hay diferentes complicaciones diferentes necesidades que se tienen y que uno no tiene los recursos para facilitar o apoyar en todas las gestiones pero sí tiene la posibilidad de llegar y hablar y hablar con las diferentes instituciones extranjeras para apoyar al migrante ecuatoriano yo recuerdo que durante mis años de cónsul tenía yo un convenio con el banco alimentario que es digamos para que nos donaban alimentos para las familias ecuatorianas y le dábamos canasta de alimentos a las a 100 familias bien necesitadas del territorio también teníamos patrocinio para de abogados para diferentes familias porque justamente en Génova es donde hay bastantes dificultades de la tutela de niños donde hay varios niños ecuatorianos separados de las familias ecuatorianas muchas veces con injusticias y bueno y entonces justamente el estado ecuatoriano pues patrocinaba abogados para pagar este tipo de de situaciones también teníamos muchos estudiantes ecuatorianos en la universidad de Génova cuando yo llegué lo primero que hice me fui a la universidad de Génova y le pregunté al rector que por favor me dé la lista de los ecuatorianos que hayan salido graduados en jurisprudencia o en qué más era o en servicios sociales y hasta esa época no había ninguno pero ese año el 2017 ya estaban inscritos 500 estudiantes en la universidad entonces era la nueva generación que ya iba a salir de ecuatorianos profesionales allá entonces hay mil cosas que se pueden hacer allá que se hizo allá que se gestionó a favor de los migrantes pero yo creo que fue una una experiencia súper grata porque sí se pudo apoyar en situaciones importantes y sí se pudo realizar cambios importantes de la vida de los de los migrantes claro en qué año en qué año estuviste ahí en el consulado 2017 hasta el 2021 un buen tiempo cuatro años bueno nada ya ahora sí para un poco ir avanzando en la recta final me gustaría enseñarte una siguiente imagen no sé si has tenido la posibilidad o te es familiar digamos no recuerdo recuérdamelo porque sí la he visto pero no pero hace mucho tiempo sí sí este es un fotograma de la película el séptimo sello de Ingmar Bergman que es del año 57 y esta es una escena cinematográfica que representa un caballero medieval que regresa a su hogar después de haber participado de las cruzadas y dispuso una partida de ajedrez con la muerte y el caballero sabe que la muerte viene en su búsqueda y le dice tú juegas al ajedrez verdad y la muerte le responde que sí entonces el caballero le propone que si gana en la partida entonces le deja vivir y ahí aparecen tres temas Marta el primero que la muerte acepte una tregua para dejar con vida a alguien el segundo que dado el caso de que gane el caballero tendría entonces existencia eterna o hasta que la muerte le gane en la siguiente partida y la tercera que se da a partir del siguiente diálogo y si me permites le gustaría reproducir algo del diálogo de estos dos personajes del caballero y de la muerte el caballero le dice hoy ha venido a buscarme la muerte estamos jugando una partida de ajedrez es una prórroga que me da la oportunidad de hacer algo importante y la muerte le pregunta ¿qué piensas hacer? y el caballero le dice he gastado mi vida en diversiones viajes charlas sin sentido mi vida ha sido un continuo absurdo creo que me arrepiento fui un necio en esta hora siento amargura por todo el tiempo perdido aunque sé que la vida de casi todos los hombres corre por los mismos cauces por eso quiero emplear esa prórroga en una acción única que me dé la paz por eso juegas al ajedrez con la muerte le dice la muerte y bueno después del diálogo sigue pero mi pregunta es ¿no es el juego del ajedrez un emblema de la incertidumbre de la vida humana tanto como la inevitabilidad de su desenglace? ¿no se trata de modo figurativo de sobrevivir a la propia muerte? ¿qué piensas tú Marta? ay mira interesante esa forma de ver el ajedrez bueno el ajedrez es una una batalla una guerra constante ¿no? una batalla de la mente y es verdad o sea uno tiene que sobrepasar o sobrevivir como estamos utilizando ese término diferente tipo de situaciones luchar posiciones que uno piensa que tiene porque hay posiciones que uno siente que la está marcando poco a poco pero en esas posiciones siempre hay una esperanza o sea uno sigue jugando pero no no abandonándose sino uno sigue jugando defendiéndose aunque uno sigue siente que se la siguen ahorcando un poco en la posición pero uno sigue haciendo las las mejores jugadas posibles y buscando algún tipo de esperanza ¿no? siempre dando ahí un poco de molestia al oponente para que se equivoque entonces ahí ahí parece por ejemplo en este en esta foto que la muerte seguramente estaba llegando el otro se defendía y le metía pequeñas celadas y ahí se iba defendiendo hasta que ya la muerte se cansa y él puede virar la partida ¿no? en el ajedrez pasa eso igual eso también pasa cuando uno tiene partidas muy ganadas que se confía y comete errores y hay partidas donde uno tiene posiciones que que son de abandono literalmente o sea ya para abandonar pero dice bueno vamos a jugar esta más para ver si él se complica y y el otro se puede complicar también porque el otro el otro puede pensar que ya tiene la partida ganada y y sobrevalora la posición entonces en el ajedrez no está nada dicho hasta que ya se abandona la partida ¿no? y hay otro y otra cosa importante en el ajedrez se utiliza el tiempo entonces uno puede jugar como el mejor jugador del mundo pero se utiliza mucho tiempo cuando ya te toca rematar la partida ya no tienes tiempo para hacer las mejores jugadas y pierdes la partida por tiempo o pierdes la partida por hacer jugadas pensando poco tiempo y y no las mejores jugadas o sea el ajedrez es una lucha continua desde la primera parte del del juego que es la apertura la apertura ya tienes que estar bien preparado porque te equivocas ahí y si juegas contra un gran maestro fuerte es bastante dificultoso salir adelante en esa posición y y es cansado y cuando tú estás jugando y tú te tienes que defender te cansa mucho más que cuando tú tienes que atacar o tienes la posición bastante suelta te cansas más porque tienes que ver más opciones también psicológicamente tú ves que la posición es dificultosa y tienes que buscar más más armas de 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 complicaciones y y en dónde se encuentra la paz en una partida ¿hay la paz o no? ¿una sensación de paz? bueno para mí ya cuando le estoy dando jaque mate es el único es el único momento de paz que yo tengo porque hasta en las posiciones muy muy igualadas uno puede cometer un error o sea del ajedrez y del ajedrez no no porque tú eres el mejor significa que vas a ganar en una partida muchas veces un jugador muy fuerte puede perder contra un jugador no tan fuerte porque hay bastantes cosas en la psicología el estado físico el estado emocional todo durante la partida que puede pasar cualquier cosa entonces nada está dicho hasta el jaque mate Marta las dos últimas nos morimos hablando de la muerte ¿no? nos morimos ¿y qué pasa? bueno seguimos jugando la siguiente partida allá en el cielo yo sí creo que pues si hay si hay otra si hay otro mundo paralelo yo sí creo que la muerte no es el fin ¿no? pero no no me consta pero sí yo sí creo que hay algo después de la muerte ¿cuál sería el sentido de la vida para ti? el sentido de la vida pues vivir yo creo muchísimo en tratar de hacer las cosas positivas de no hacerle daño a nadie y vivir la vida feliz o sea en mi caso mi vida es mi hija y y todo es tratando de pues que ella que sea feliz ¿no? y para que ella sea feliz yo también tengo que ser feliz entonces ese ese en mi caso ese es el propósito yo creo que hay que ir en la vida tratando de hacer lo mejor las mejores jugadas sin tratar de dañar nada y yo creo que todo lo bueno atrae lo bueno y pensamiento positivo atrae lo positivo y cuando uno tiene algo negativo dejarlo de lado y yo no creo nunca en si alguien te hizo daño pues tienes que hacerle daño yo creo que perder el tiempo en cosas negativas lo único que te comen a ti tu vida tu energía y yo estoy yo soy contraria a eso muchas gracias Marta me permites dos preguntas cortitas de nuestros seguidores ¿es posible? sí claro que sí Osvaldo Osvaldo Fiallo que es un buen jugador de ajedrez campeón de la Universidad Central de Quito en su época dice que quiere retarte una partida pero quiere que le des una torre de ventaja o el doble de tiempo ¿qué le responde Osvaldo Marta? podemos jugar con todo gusto pero el doble de tiempo ¿cuánto? o sea pero depende pero o sea el doble de tiempo es más coactible que la torre la torre ya ya se comienza bien complicado aparte si me dice que que es jugador no pues con el doble de tiempo sí eso podríamos jugar cuando quiera le voy a decir a Osvaldo otra pregunta de Sebastián que vive en Mar del Plata dice ¿qué piensa sobre los deportes de contacto extremo en los cuales el objetivo es lastimar al oponente él cita acá al caso de Chito Vera ¿piensas que el hecho de que mucha gente se sienta orgullosa de esos deportistas no deja de ser un termómetro de lo que vive la sociedad ecuatoriana? ¿se le estaría otorgando un premio a quien es el mejor agresor? ¿qué piensas al respecto? bueno seguramente el Chito pues se entrenará tendrá una una dedicación totalmente para tener ese estado físico esas técnicas yo respeto eso respeto su entrega a lo que él ama pero no soy mucho del contacto del contacto físico yo estaba viendo esa pelea o sea sí es un orgullo en el sentido que Ecuador está en los primeros sitiales del mundo en un deporte una actividad pero para mí sí me causó impresión yo estaba viéndolo con un amigo esa pelea y me causó impresión sí que estaba en el piso y se le seguía dando o sea no soy muy pro eso yo soy me causó una impresión bastante fuerte pero digamos que esas son las reglas de ser el deporte que ha elegido él pero yo sí creo que hay que respetar digamos el tiempo que se dedica para toda esa técnica porque también vi que tuvo mucha técnica porque un momento dado cuando estaba en el piso no me acuerdo el apellido Fon creo que era el Fon bueno su oponente él esperó al segundo round a la próxima a la próxima a la próxima round para volverle a ganar puntos porque iba bastante bajo en puntos al comienzo entonces tuvo una estrategia para esa pelea porque al comienzo iba perdiendo el puntaje pero sí sí me causó una sí me causó una impresión pues eso es demasiado para mí hubo demasiado pues sí era bastante agresivo ver eso no sé si me gustaría en un futuro ver a no sé no tengo hijos tengo una hija pero mis hijos practicar eso no sé sí me parece bastante agresivo pero hay muchas otras cosas agresivas también que se practican y también bueno no solo hay agresiones físicas hay muchas veces agresiones emocionales o que son también tan fuertes como la física pero sí no digamos que no fue mi no es mi deporte favorito ese pero sí pero también 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 por ejemplo el boxeo profesional es así prácticamente también se sacan golpes sangre todo ¿no? entonces es 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 complicado no es mi gusto pero respecto a toda toda la entrega que hacen y toda la preparación porque eso debe ser horas de horas de preparación y también estado también mental bastante fuerte no psicológico Marta te queremos agradecer por tu tiempo para para conversar en este espacio por tener una claridad que es una luz no solo en el juego de Jerez sino también en varios aspectos de la condición humana tuya además felicitarte y apoyarte a la distancia esto que contabas del encuadre pedagógico que le estás dando a una de de tus grandes pasiones y de tus logros deportivos como es del ajedrez de parte de todos quienes nos han acompañado en este encuentro te queremos agradecer te dejo en tu parte final Marta esperando que te hayas sentido bien cómoda sí claro que sí un saludo muy especial gracias por la entrevista siempre contento pues de de hablar con 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 un ecuatoriano ahora residente en Córdoba hace cuántos años estás en Córdoba por cierto ya estoy casi 15 años yo en Córdoba en Argentina sí sí yo sé que la vida fuera ajá la vida fuera del país de uno siempre al comienzo bueno es es complicado pero uno sigue adelante y y siempre no sé si si se te pasa a ti pero cuando yo pasaba casi en Estados Unidos o cuando hice mi periodo de cónsul siempre extrañaba muchas cosas del Ecuador ¿no? o sea la comida la la gente y y mi familia pero bueno un saludo muy especial gracias por por haberme dado esta oportunidad de hablar con todos ustedes y y y les deseo lo mejor y feliz día de la madre para todos los amiguitos que nos están viendo de una vez anticipado para el el próximo domingo el próximo domingo se celebra el día de la madre en Ecuador acá es en octubre pero si nada no quería dejar de responder y una de las cosas que más extraña en el Ecuador yo en mi caso es bueno las amistades por supuesto no se baila tanta salsa en Argentina bueno hay lugares pero la próxima vez que nos veamos entonces juego yo primero las blancas y después tú las neyas perfecto prepárate con traje 6 muchas gracias Marta que tengas una muy buena noche gracias un saludo un saludo muchas gracias a Marta Fierro que nos ha acompañado en este pensamiento profundo estaremos con nuestra entrega del siguiente mes que tengan una buena noche y gracias por acompañarnos será hasta una próxima oportunidad bueno